Superhéroes del Desarrollo Superhéroes del Desarrollo reconoce la implementación de soluciones creativas e innovadoras durante la ejecución de proyectos de desarrollo financiados por el grupo VID en América Latina y el Caribe. Superhéroes del Desarrollo funciona como una plataforma de conocimiento donde las operaciones se pueden retroalimentar de buenas prácticas. Así, impulsamos la excelencia operativa de los proyectos y sistematizamos el aprendizaje y las lecciones aprendidas para compartirlas con otras agencias ejecutoras y clientes que puedan estar enfrentando los mismos desafíos. Muchas veces los superhéroes salvan al mundo sin que nadie se entere. Con Superhéroes del Desarrollo queremos destacar el esfuerzo y el compromiso de quienes trabajan para el bienestar de tantas personas en la región. En 2022 se recibieron 77 propuestas de 23 países de América Latina y el Caribe. Un panel de expertos de los distintos sectores del grupo VID seleccionó 7 finalistas que participaron en dos categorías. Proyectos que están actualmente en la fase de ejecución y proyectos finalizados a partir de enero de 2016. Los finalistas participaron en un evento virtual donde presentaron sus proyectos ante la alta administración del grupo VID que luego escogió a los cuatro ganadores. Un programa en Colombia que ante la pandemia logró digitalizar el 100% de sus actividades, consiguiendo que los porcentajes de ejecución de adquisiciones y contrataciones fueran más altos que los usuales. Una solución tecnológica que puede parecer anticuada pero llevó educación y programas de aprendizaje a estudiantes de hogares pobres con poca o nula conectividad digital en México. Una solución basada en la naturaleza que protege a Trinidad y Tobago de los deslizamientos de tierra y las inundaciones. Y por último, un parque eólico que se apoyó en una cadena de pagos y cobranzas para convertir a los ciudadanos de Uruguay en accionistas minoritarios. Bienvenidos al Conversatorio de Superhéroes del Desarrollo 2022. Un espacio para conocer de primera mano a nuestros superhéroes. Muy buenos días y bienvenidos al Conversatorio de los Superhéroes del Desarrollo. Nuestra presidenta interina, Reina Irene Mejía, conversará hoy con los cuatro equipos ganadores de esta quinta edición. Contamos con interpretación en inglés y español. Si desea cambiar el idioma, estaremos colocando los enlaces de los diferentes idiomas en el chat del evento. Si quieres escuchar el evento en inglés, por favor, mirad por los links que pondremos en el chat para accederlos. Adelante, Reina Irene. Muchas gracias, María Elena. Es un gusto darles la bienvenida a este conversatorio con los ganadores de la quinta edición de Superhéroes del Desarrollo. Una iniciativa que personalmente me encanta y enorgullece mucho. Dado que a través de esta iniciativa reconocemos la ardua labor que realizan nuestras unidades ejecutoras para sacar adelante los proyectos que realizamos como Grupo Vida. Sabemos que muchas veces las unidades ejecutoras que van desde entidades públicas hasta actores privados enfrentan obstáculos que parecen imposibles de superar. Por eso los consideramos superhéroes del desarrollo. Hablar de desafíos y soluciones es vital. Porque de ahí podemos extraer aprendizajes y experiencias que puedan beneficiar a otros proyectos y a otros países. A la vez nos permite diseñar e implementar mejores proyectos y así avanzar hacia la excelencia operativa que con determinación estamos todos trabajando. Por excelencia operativa nos referimos a eficiencia y efectividad en nuestras operaciones para lograr los objetivos de desarrollo propuesto. Los ejecutores de un programa nuevo, por ejemplo, pueden diseñarlo e implementarlo de manera más efectiva y eficiente si conocen el camino que alguien más recorrió. Así podrán prever desafíos que otros ya enfrentaron e incluso podrán evitar errores del pasado. Estas son las llamadas, lecciones aprendidas de las que tanto se habla en el mundo del desarrollo y que justamente hoy queremos destacar y difundir a todos estos casos. Todos estos casos que presentaremos hoy son realmente casos excepcionales, son nuestros superhéroes. En este sentido, Superhéroes del Desarrollo, más que un concurso, es una plataforma de conocimiento, una plataforma de lecciones aprendidas que impulsamos desde Academia BID. Hoy tengo el gran gusto de conversar con cuatro superhéroes, los cuatro ganadores de esta edición, entre un total de 77 casos y 27 países que se postularon. Perdón, 23 países, corrección. Como escucharán, se trata de historias fascinantes, no solo por sus excelentes resultados, sino por las dificultades que enfrentaron y que superaron exitosamente. Let's start with Trinidad and Tobago. It is an interesting case because the biggest challenge they face was skepticism. Yes, you heard it, skepticism. They wanted to use grass, grass, a nature-based solution to prevent the landslides and floods that every year affect the inhabitants, not only of Trinidad and Tobago, but a lot in the region, the entire region. Que afectan no solo a Trinidad y Tobago, sino en toda la región. Querían utilizar esta hierba, una solución basada en la naturaleza. Y por supuesto no estamos hablando de cualquier tipo de hierba o de pasto, sino de una muy particular que extiende sus raíces hasta tres metros por debajo del suelo y que por sus características evita la erosión y la inestabilidad del suelo. El problema es que la gente no estaba tan segura de que una planta tan simple, incluso aunque fuera una alternativa más barata, sería tan efectiva como los muros de contención u otras soluciones basadas en concreto y acero. Vamos a hablar precisamente de esto con Jonathan Barkant, quien como director técnico y presidente de E.A. Movement tuvo que enfrentar la incredulidad de toda la gente. Hola Jonathan, bienvenido a esta conversación. Hola Reina, es un placer estar aquí con ustedes, me da mucho gusto. Muchas gracias, igualmente, ¿podrías compartir con nosotros cómo funciona este tipo de césped, de hierba y cómo tú y tu equipo convencieron a la gente de lo útil que es? Bueno, parece ser que ya lo saben todo con base en tus comentarios que acabas de hacer y me da mucho gusto que hayas podido tener una imagen completa de lo que hemos estado haciendo aquí. Pero como dijiste, es una especie de planta singular porque crecen hasta 10 metros de profundidad en los primeros años, mientras que la mayoría de las gramíneas y de las plantas crecen en dos pies de profundidad. También han estudiado mucho esta planta para darse cuenta que las raíces son 5 a 7 veces más robustas que otras especies y tiene mucha historia en esta región del mundo. Las raíces se utilizan para fabricar perfumes y aceites esenciales y somos el segundo productor en el mundo. Así es que ha estado aquí durante mucho tiempo, pero ese conocimiento se perdió. Así es que es casi como conocimiento indígena de generaciones que se había perdido y nosotros hemos dado pasos enormes en los últimos 30, 40 años. Hemos logrado avanzar mucho, pero también nos emocionamos mucho por soluciones artificiales creadas por el hombre y pensábamos que esta era la única manera. Y ahora reconocemos en todos los frentes que el reconectarse con la naturaleza es muy importante para proteger nuestro mundo, nuestro clima, todo eso. Pero verdaderamente creo que la forma en que lo hicimos es una herramienta de ingeniería. Así es que teníamos que presentar la realidad técnica de ello, exhibiendo casos internacionales también. Pero como dijiste, aunque es rentable y costeable y la gente está muy interesada en ello, siguen siendo muy escépticos. Así es que lo que hicimos es que, de hecho, con las partes interesadas privadas, dejamos que ellos nos abordaran, que nos dijeran cuáles eran sus preocupaciones y necesidades, porque cualquiera que enfrenta ya sea obras públicas o un proyecto comercial con una deslave, tienen problemas serios que están enfrentando y reciben presupuestos que son muy elevados para muros de concreto y de acero. Así es que lo que hicimos, y se requirió de mucho trabajo, pero poco a poco aumentamos los argumentos de caso que teníamos en Trinidad y Tobago, reconociendo que la gente tenía que ver casos locales. Y también, de alguna manera, estaban adquiriendo ese interés. Lo que hicimos en el proyecto, aprovechando el proyecto del BitLab, y lo que nos permitió hacer fue venir y darles un poco de cosas adicionales, decirle, muy bien, si están dispuestos a invertir X cantidad, porque nos dicen que están dispuestos a invertir algo, nosotros lo llevaremos al paso siguiente, garantizar la solución, cuidándolo durante dos o tres años de mantenimiento. Así es que realmente pudieron ver que estábamos comprometidos con su éxito. Y eso, creo yo, desempeñó un papel muy importante, en que reconocieran que no solamente vamos a probar algo y que va a fallar, sino que vamos a estar ahí hasta que tenga éxito. Y eso es lo que logró atraer a mucha gente que estuvo involucrada, un proyecto que atrajo a 100 socios. Así es que sí, creo que fue la manera en que pudimos lograr convencer a gente que participara en Trinidad. Eso es impresionante, Jonathan. Y menciona 100 socios. Cuéntanos, ¿cómo pudieron movilizar de esta contraparte, rebasando las expectativas que sumarían alrededor de 550 mil dólares? Eso es impresionante. Es sorprendente. La gente realmente creyó en lo que estaban ustedes haciendo y que pensó que iba a tener éxito. ¿Cómo lograron ustedes atraer eso? Eso no es un resultado muy fácil. Claro que sí. Con los participantes privados, era simplemente cuestión de que vieran la solución y que estuvieran dispuestos a invertir. Ya tenían mucho dinero que habían reservado para colocar en un muro de contención o una canasta robusta, siempre y cuando les diéramos la confianza para que ellos también creyeran y participaran. Pero reconocemos que esta solución, aunque es buena para proyectos comerciales, también es increíblemente importante para las comunidades al desarrollar solución. ¿Por qué estas plantas y las comunidades saben cómo utilizarla adecuadamente? De acuerdo al sistema vetiver, pueden utilizarlo para proteger sus raíces, casas, infraestructura, etcétera. Así es que lo que hicimos es desarrollar un modelo singular que se llama Proyecto de Educación y Empoderamiento Vetiver y es un modelo que realmente nos permite tomar esta solución y llevar a cualquier parte interesada que esté interesada. Puede ser privada, puede ser gobierno, puede ser ONGs, etcétera. Y debido a ese modelo, el que podamos llevarlo a comunidades, introducirlo y crear subsistencia, proteger los hogares, los raíces, las casas de la gente, de hecho pudimos obtener gran apoyo de nuestro gobierno, de Trinidad y Tabago, a través de un fondo verde para escalarlo, para poder hacerlo a nivel nacional. Es el primer país que lo hace a nivel nacional promoviendo el sistema vetiver como infraestructura y resistencia al cambio climático. Pero a nivel regional también obtuvimos apoyo de un fondo que nos lo llevará a otros países. Y ahora el Fondo para la Democracia de Naciones Unidas también contribuirá a esto en Guyana y Suriname. Así es que es un modelo comunitario que reconoce que esta solución debe estar a disposición de todos. El proyecto es un gran modelo y desempeñó un gran papel en que podamos tener muchos de esta participación del sector privado para tener esa cantidad que mencionaste que fue cinco veces la cantidad. Qué impresionante proyecto basado en la naturaleza. Felicitaciones, Jonathan. Muchas gracias. Y antes de que te vayas, simplemente quiero decirle que no es por coincidencia que estemos aquí en el BID, en el Centro Cultural del Banco en la ciudad de Washington y tenemos una exhibición de un artista de Trinidad y Tabago. Maravilloso. Maravilloso. Solo quería yo compartir eso contigo. Estoy rodeada de arte maravillosa y es de Trinidad. Muchas gracias. Nos encantaría ver esa exhibición. Muchas gracias. Gracias por compartir. Ahora, hablemos de nuestro siguiente proyecto en el estado de Tabasco, en México. Se propusieron hacer tutorías a estudiantes de hogares de bajos recursos por el coronavirus y el confinamiento. Estos estudiantes dejaron de asistir a clases y perdieron la capacidad de realizar operaciones matemáticas que antes podían ejecutar. Una división sencilla, para mencionar un ejemplo. Las tutorías se harían por teléfono para llegar a hogares sin conexión a Internet. El problema que se presentó fue que cuando llamaban, las familias desconfiaban. Los padres y las madres pensaban que se trataba de una estafa y varias veces simplemente colgaban el teléfono. En otros casos, los números telefónicos estaban desactualizados y ya no correspondían a los hogares de los alumnos. Esta historia con semejante desafío nos lo va a contar Felipe José E. Viamadero. Es un estudiante de la Universidad de Harvard y profesor investigador de CIESAS en México. Bienvenido Felipe, un gusto tenerte con nosotros. Y cuéntanos, ¿cómo se hace un programa de tutorías por teléfono cuando la familia ni siquiera toma las llamadas? Hola, mucho gusto. Pues sí, la verdad es difícil. Y se necesitaron varios ingredientes. Por un lado, y este fue el principal aprendizaje que tuvimos en este proceso tan complicado, es que necesitamos el apoyo a las comunidades escolares. El apoyo, el acompañamiento a las comunidades escolares antes, durante y después del programa es fundamental. Como bien dices, Reina, en muchos lugares de América Latina el teléfono es una opción muy viable para comunicarnos con la población, ¿no? Más en aquellas zonas apartadas que no tienen conexión a internet, en zonas rurales, por ejemplo, en México menos de la mitad de la población tiene acceso a internet y más del 90% tiene teléfono. Entonces, resulta muy atractivo el teléfono como un medio para llegar a ellos. Sin embargo, también el teléfono es una fuente importante de desconfianza. Hay muchísimas estafas, muchos problemas de extorsión, de inseguridad, y aquí lo importante entonces es generar confianza. Tenemos que generar confianza en que estas, y tuvimos que generar confianza en que estas tutorías no solo no eran una estafa, sino al contrario, querían ayudar a los niños y a las niñas que más necesitaban apoyo después de permanecer las escuelas cerradas tanto tiempo, ¿no? Y ahí entonces, digamos, descubrimos algo que parece muy obvio, pero que no estaba antes sistematizado, y es que es fundamental juntarse con las comunidades para generar certidumbre, ¿no? En contextos de tan alta incertidumbre, y ustedes lo saben bien ahí en el BID que acaban de sacar su informe general sobre la confianza, la confianza es fundamental, ¿no? Y la confianza en el sector educativo está depositada en los maestros y en los directores de las escuelas. Por eso es tan importante ayudarnos de ellos y ayudarnos con ellos para poder tener y poder llegar con este programa a más niños y niñas. Pero también el otro ingrediente importante tiene que ver con la selección y con la capacitación de los tutores, que tienen que estar comprometidos con el proyecto. Fueron ellos los que hicieron las llamadas, los que lograron comunicarse a explicarle a los padres de familia, etcétera, ¿no? Y en un tercer lugar, un tercer ingrediente que me parece fundamental es contar con un equipo de trabajo comprometido en el proyecto. Y nosotros aquí tenemos un equipo de trabajo de primer nivel. No quiero dejar de mencionar en este espacio público a Edith Méndez, a su equipo, al liderazgo de Tere Hernández, del proyecto MIA, el apoyo de nuestro director Carlos Macías en este proceso porque nos parece fundamental. Muchas gracias. Es realmente impresionante. Y hay algo que me llama mucho la atención de esta historia, que una herramienta de comunicación como el teléfono, que muchos pueden considerar ahora anticuado o anacrónico, se convierta en un instrumento tan importante para llevar aprendizajes a quienes aún no tienen Internet. Quisiera saber cómo fueron recibidas estas tutorías remotas por parte de los alumnos. Si para los niños ha sido difícil recibir clases a través de un computador, no me imagino cómo es recibir clases con un teléfono. Cuéntanos un poco de esto, Felipe, y de los aprendizajes matemáticos que se están recuperando. Realmente es impresionante. Sí, en efecto, una de las cosas más emocionantes y más impresionantes para nosotros también del proyecto fueron los resultados de las encuestas de satisfacción. Cuando nosotros le preguntamos a los niños, el 99.9% de los niños, nos dijo que estaban muy contentos con las tutorías y que querían seguir las tutorías y que ojalá no se acabara el proyecto, sino que avanzara. Lo mismo dijeron los padres de los niños. Y nosotros creemos que esto tiene que ver con que el programa de tutorías tiene dos ingredientes secretos que lo hacen diferente y que lo hacen muy atractivo. Para los niños, para sus familias y para los tutores. En primer lugar, es que fomentamos la relación tutora. O sea, en pandemia, fuera de la pandemia, es importante sentirse apoyado, sentirse escuchado, recibir atención y recibir retroalimentación. Es una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros no metemos emoción en esto, no aprendemos. Y los tutores han mostrado justamente que pueden entregar ese apoyo personalizado, niño a niño, preocuparse por alguien, algo que parece tan simple, es tan importante para el tema educativo. Y el otro elemento, la otra salsa secreta, además de la relación tutora, es que nosotros trabajamos en un proyecto con un principio pedagógico muy poderoso que se llama Enseñar al nivel adecuado. Que lo que hace este programa es que identifica a los niños no por grado escolar, sino que por nivel efectivo de aprendizaje. Y con ello, entonces, asegura que los niños puedan trabajar a partir de lo que realmente saben y no de lo que deberían saber porque tienen 8 años, o 15 años, o 12 años, sino de lo que realmente saben. Y de ahí van avanzando. Y eso genera, entonces, que los niños se sientan mucho más seguros de que pueden realizar las actividades matemáticas que están llevando. Nosotros trabajamos específicamente con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, algo muy simple, pero que por la velocidad en que pasa el currículo, muchas veces los maestros dan por visto esos temas y los niños no tienen posibilidad, más los que no estuvieron en escuelas, o con las escuelas cerradas, de poder retomar con tranquilidad cómo aprender sobre estos temas. Entonces, ahí las tutorías han mostrado con evaluaciones de impacto y también con evaluaciones cualitativas que resolvemos un problema de manera más o menos simple y de manera más o menos barata, pero que realmente tiene efectos no solo en el presente, sino que tiene efectos en el futuro. Las posibilidades de que los niños abandonen a la escuela si no aprenden bien matemáticas son más altas, y que si se mantienen en la escuela van a tener un mejor futuro y un mejor presente y ese es el objetivo de este proyecto. Excepcional realmente, Felipe. Muchas gracias y felicitaciones por este proyecto con el que se propusieron contribuir a la equidad educativa en la región. Definitivamente de acuerdo contigo que la base tiene que estar ahí, la matemática, y realmente un reto enorme que ustedes lo lograron. Ustedes en México y el equipo de Jonathan en Trinidad y Tobago son ejemplos de estos proyectos que hoy están en ejecución y de los que podemos ya extraer importantes lecciones. Ahora vamos a escuchar otras dos historias, pero son de iniciativas que ya culminaron sus operaciones. Uno de esos casos es el de la Contraloría de Colombia. Ellos estaban avanzando en un programa de fortalecimiento institucional para ser más efectivos y eficientes en el control fiscal hasta que llegó la pandemia y las medidas de confinamiento. Toda la operación de la unidad ejecutora corrió el riesgo de paralizarse por completo, así como muchas de las actividades misionales de la Contraloría, que en este momento aún eran muy dependientes del papel y de la presencialidad. Sin embargo, contra todo pronóstico, lograron ejecutar más del 99% de los recursos asignados para el 2020. Impresionante. Esto ya es un logro importante para cualquier proyecto, incluso sin pandemia. Así que, excepcional lograrlo durante una pandemia. Sin más, le doy la bienvenida a Juan Carlos Ospina. Él es el gerente de la unidad ejecutora del programa que logró esta gran hazaña. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿a qué se enfrentaron durante la pandemia y cómo consiguieron esta excelente ejecución? Muy buenos días, presidenta. Muchas gracias. Realmente es un honor para el equipo de la unidad ejecutora de la Contraloría de Colombia tener estos minutos para intercambiar algunas ideas con usted y con los demás equipos ganadores de la región a los cuales les enviamos nuestras más sinceras felicitaciones. Pues nos enfrentamos a lo que usted mencionó, a la paralización de las actividades, a la incertidumbre sobre el tiempo que tomaría esa pausa y a los impactos que esto tendría sobre el proyecto que estaba en curso. Lo que hicimos fue actuar de inmediato desde la unidad ejecutora y pensar en las formas que podrían existir para digitalizar nuestras labores. Pues antes de la pandemia, como usted lo mencionó, eran especialmente presenciales, documentales y físicas. Y así fue. Por ejemplo, dejamos de recibir propuestas contractuales en papel, en los típicos sobres cerrados y de realizar audiencias presenciales en los procesos de contratación. Dispusimos carpetas digitales con claves sólo conocidas por los proponentes para entregar sus propuestas, todas las audiencias y diligencias nuestras al interior de la entidad y en el marco de los procesos de contratación se volvieron virtuales. Nuestra iniciativa para estos efectos fue crear un protocolo para la aplicación digital de las políticas de adquisiciones hasta ese momento pues inexistente el cual consultamos con el banco y dispusimos todo lo necesario para su ejecución. También construimos dinámicas novedosas para la aplicación digital de las políticas financieras y de planeación. Toda la operación del proyecto se volvió digital. no volvimos a recibir ni a producir una sola hoja de papel incluso hasta el día de hoy que estamos ejecutando una nueva fase de un crédito con la Contraloría y fuimos la primera dependencia en la entidad que se transformó en esta materia. En medio de eso sin duda revisamos nuestra planeación nos enfocamos también primero en los procesos contractuales más largos hicimos un seguimiento detallado con apoyo de las distintas dependencias de la entidad cuando estaban en marcha los procesos más largos de acuerdo con nuestra propia capacidad seguimos con los restantes cerramos con las adquisiciones de bienes y esta dinámica digitalizar nuestras actividades y al mismo tiempo tener mucho cuidado con la planeación y la forma en que estamos desarrollando los procesos nos permitió cerrar el año con una ejecución del 99% y pues en la totalidad del proyecto con una ejecución del 97% logramos que esos avances que habíamos tenido antes de la pandemia no se perdieran sino que se multiplicara y pues cerrar el proyecto con total éxito lo que hicimos esencialmente fue demostrarnos que podíamos cumplir nuestras actividades digitalmente y luego lo promovimos y yo creo que ahí está el éxito de esta experiencia es fascinante lo que nos cuenta Juan Carlos sobre todo porque ustedes se convirtieron en una inspiración para el resto de la Contraloría es decir no solo la unidad cumplió con sus metas de ejecución sino que la Contraloría también alcanzó varios de los objetivos que se habían propuesto increíble y es lo que digo realmente hasta cierto punto la pandemia nos aceleró a la tecnología y definitivamente no podemos volver atrás háblanos Juan Carlos de las mejoras en la Contraloría como una consecuencia de este programa de fortalecimiento y del aumento de la participación ciudadana en materia de control fiscal muy bien pues nos propusimos organizar y modernizar la Contraloría de Colombia entre 2016 y 2021 fue un reto el próximo año la entidad cumple 100 años para que el momento estábamos cumpliendo los 95 años más de 4.500 funcionarios con un promedio de 15 años de ellos en la entidad así que cambiar era difícil era esencialmente retador así que durante los primeros tres años logramos transformar muchas cosas entre 2016 y 2019 por ejemplo la entidad cambió su modelo de control fiscal y cumplió con los más altos estándares internacionales de auditoría con ello duplicó su puntuación de desempeño pasando de 1.5 a 3 en tan solo tres años en una calificación que va de 0 a 4 y pasó a ser la mejor calificada de la región en una evaluación que destacaría por tener el sello de la INTOSAI que es la organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores además la entidad diseñó el único sistema de control de calidad de auditorías de la región la que la convierte en un referente en esta materia además la entidad innovó en materia de participación ciudadana por ejemplo con la disposición de herramientas de comunicación para la ciudadanía precisamente el reto de esa transformación hacia lo digital derivada de la pandemia pues hizo también que se impulsaran digamos iniciativas que desarrollaron aplicaciones web para que hoy en día cualquier persona denuncie desde su celular actos de corrupción u obras inconclusas incluso enviando fotos videos y audios geolocalizados también la entidad aumentó un cien por ciento la respuesta a dichas peticiones y denuncias y se incrementó un doscientos por ciento las visitas a su página web la cual se rediseñó con los más altos estándares garantizando por ejemplo las mejores condiciones de accesibilidad para la población con discapacidad además se adoptaron fórmulas muy importantes de transparencia como el desarrollo de un portal de datos abiertos de la entidad un observatorio del gasto público a los cuales pueda acceder cualquier ciudadano y contribuir con el ejercicio del control fiscal social en síntesis unimos tangibles e intangibles sobre el funcionamiento de la entidad nos enfocamos en revisar procesos manuales nos enfocamos en promover las herramientas tecnológicas también generar capacidades y habilidades en los funcionarios así como atender los desafíos en materia de comunicación y gestión del cambio y además pues como lo mencioné este proceso se acompañó de una juiciosa ejecución logrando siempre las metas que nos pusimos realmente la entidad se fortaleció institucionalmente con el proyecto el informe de terminación del proyecto menciona que en términos de efectividad eficiencia de cumplimiento de los objetivos este proyecto obtuvo una calificación de 3.4 terminó a tiempo y cumplió sus 27 objetivos distintas entidades en Colombia así como el BID como usted lo acaba de mencionar han destacado este proyecto de fortalecimiento de la contraria de Colombia con una experiencia por replicar lo bueno es que además la entidad se sigue fortaleciendo ahora con un nuevo programa enfocado precisamente en la transformación digital el cual se adelanta con apoyo del BID excelente muchísimas gracias Juan Carlos y de nuevo felicitaciones para ti para tu equipo es muy gratificante ver que los equipos puedan cumplir con sus expectativas de ejecución incluso en situaciones extremas como es el caso de una pandemia ahora vamos con la cuarta y última participación de este conversatorio ganadora también de superhéroes del desarrollo y se trata de Lourdes Vaz gerente general de Arraflin en representación del parque eólico Valentines una obra que sirvió para revolucionar la matriz energética de Uruguay y que los convirtió en un referente mundial hoy en Uruguay son líderes de energía renovable en América Latina y el Caribe cuando concibieron el proyecto determinaron que debían buscar recursos más allá de los que podían ofrecer los grandes inversionistas entonces decidieron invitar a la ciudadanía en general a sumarse como accionistas minoritarios ahí surgieron los retos además que el mercado de capitales no estaba muy desarrollado a la gente le podía parecer muy complicado eso de invertir en la bolsa de valores el equipo ejecutor estaba ante un reto que exigía soluciones creativas para que los uruguayos pudieran comprar acciones en cualquier barrio o pueblo y lo han logrado hola Lourdes y bienvenida cuento buenas tardes Lourdes mucho gusto y mucho gusto a tu equipo de verlos virtualmente muchas gracias decidimos participar en el equipo para fortalecer esta instancia y enriquecerla es un orgullo para nosotros haber obtenido este premio esta nominación permítanme presentarle a la ingeniera Silvia Emaldi presidenta de UTE al ingeniero Javier San Cristóbal gerente general de UTE la empresa eléctrica estatal que tuvo un rol preponderante también en este desafío a los directores José Alén doctor José Alén contador Gonzalo Pérez y contadora Liliana Rodríguez directores de Aria Flynn y parte del equipo que estuvo trabajando el contador Fabián Gideroa y la contadora Antonella Napa muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad desde el comienzo para nosotros fue muy lindo participar y bueno ahora le dirijo la palabra al doctor José Alén que les va a compartir como somos un equipo esta experiencia que hemos transitado si muchas gracias Loburde y muchas gracias al equipo quisiéramos que nos contaran cómo fue lo o sea qué fue lo que hicieron y cuál fue el aporte de este parque eólico a la transformación energética de Uruguay por favor adelante gracias mucho gusto verles a todos bueno muchas gracias presidenta con esta presentación del equipo conjunto pretendimos transmitir este ese concepto de equipo que es necesario para hacer emprendimientos de esta de esta forma esto no es este lo destacable acá es que tanto Silvia como Javier representan a la principal empresa uruguaya a la empresa pública de electricidad y el contador este Gonzalo Pérez representa a los accionistas minoritarios y están integrados este estamos integrados en el directorio representantes de UTE y representantes de los privados Silvia además de ser la presidenta de UTE fue la anterior presidenta de área free esta historia como todas tiene un comienzo que se remonta hace varios años yo le diría 2003-2004 y fue por una crisis que teníamos en Uruguay teníamos problemas para abastecer la demanda de energía eran todos sobre la base de la hidraulicidad ya estaba agotada es decir teníamos buena hidraulicidad pero no tenemos más ríos o más oportunidades de hacerla y estábamos dependiendo del combustible fósil de los combustibles fósiles y de la importación de Argentina y de Brasil no éramos independientes energéticamente en el año 2010 se cita una multipartidaria de energía donde estaban representando todos los partidos políticos y ahí se decide la primera transformación si tuviéramos tiempo Silvia hablaría de la segunda pero nos vamos a quedar en la primera entonces en la primera se fue la incorporación de energías renovables hacía falta mucha energía y no había suficiente dinero para que lo hiciera todo UTE como era tradicional entonces se abrió a la inversión privada pero en UTE también teníamos miedo de que pasáramos a un monopolio privado que es tan malo como un monopolio público entonces había que buscar soluciones con imaginación para poder salir adelante Aria Fin es una de ellas Aria Fin es una sociedad privada que se rige por el derecho privado que se maneja tal cual el derecho privado en el cual UTE empresa pública es socio es socio minoritario pero por la confianza que le tienen los uruguayos a UTE te pongo como prueba que por ejemplo en los últimos cuatro años de los concursos del CIER fuimos elegidos en tres como el primer premio y en base a la confianza de la gente estos realmente prosperaban nos hicieron saber en la bolsa de valores si UTE era sponsor del proyecto y tenía una participación activa pero es socio minoritario su participación alcanza al 20% de la entrega inicial era necesario entonces incentivar a los privados a que participaran pero tampoco queríamos uno o dos grandes inversionistas privados sino queríamos abrirlo como usted bien dijo y resumió en forma excelente a la participación de todos los uruguayos que fuera posible ¿cómo? con una publicidad que no les pudimos presentar pero que está muy buena capaz de se la pudimos mandar a posteriori con una escena del Titanic y una música de fondo en el cual decíamos que el viento además podía producir dinero con otras en nuestros locales y con la asociación con una red de cobranzas Redpagos porque no todo el mundo por más que hayamos avanzado tecnológicamente y no en todos los rincones de los países tiene acceso a la tecnología o por edad o por lo demás no la saben manejar Redpago nos permitió difundirlo hasta en los barrios más chicos y en los pueblos más chicos del Uruguay y ahí se podían afiliar los que quisieran participar con hasta 2.000 dólares le aclaro que hubo muchos de 100 dólares y de 200 dólares que llegaron a formar el capital inicial que se le pedía a los ahorristas nosotros los ahorristas minoritarios que eran hasta 20 millones de dólares cuando hicimos la demanda por 20 millones recibimos ofertas por 85 después ahí se adjudicó proporcionalmente eso llegó a la construcción del parque donde también por supuesto la colaboración de Luis y no estábamos ahora hablando y el parque es el segundo en tamaño en el Uruguay o sea en el Uruguay se incorporaron 1.500 megavatios de energía eólica y este parque anda en los 70 es el segundo en tamaño en el Uruguay el primero por otra forma que también inventó UTE que es un fideicomiso este no este llega a todo el mundo el directorio ya le dije dos de UTE y un privado pero lo que es más importante la comisión fiscal dos privados y uno de UTE y hay que ir a responder a las asambleas de accionistas que le aseguro no son fáciles por todas las preguntas que nos hacen pero se logra una transparencia total está todo el mundo informado de lo que quiere bueno este parque en su proporción dentro de esos 1.500 megavatios contribuyó sobre todo a dos cosas se terminó la dependencia energética de los vecinos hoy Uruguay tiene independencia energética hay días en que el abastecimiento de la demanda del Uruguay lo que se requiere se cubre con energías renovables únicamente y no es necesario utilizar ningún tipo de combustible de combustible fósil eso es muy importante desde el punto de vista ambiental pero económicamente toda la transformación que hizo Uruguay y del cual este parque es parte permitió reducir el costo de abastecimiento de la demanda de 1.400 millones de dólares anuales en promedio a 600-700 esa ventaja económica permitió dos cosas entre otras mantener la tarifa siempre por debajo de la inflación lo cual significó una disminución en términos reales y además ese dinero se pudo invertir en otras cosas ¿cuál es? electrificación rural para que la gente no tuviera venir del interior a lo que nosotros llamamos asentamientos otros llaman villas otros pavelas chabolas o lo que sea radicar a la gente en el interior es muy importante para el país y cuando hay energía hay posibilidades de desarrollo y además todo el proceso no solo de Araflim pero Araflim es parte importante de él obtuvo una descarbonización del 80% si abastecíamos la demanda pura y exclusivamente con combustibles fósiles estaríamos en este momento en un 80% más de lo que significa hacerlo con energías renovables ambientalmente y además todos los años hay que presentar informes somos auditados por el Ministerio del Ambiente pero eso va también a los pájaros a los ruidos a las sombras y económicamente para Doña María y Don José como decimos en el Uruguay para los aquellos que colar entraron con 100 200 dólares un poco más las utilidades los dividendos están en un 10% lo cual no da ningún banco particular eso nos estimula y perdón y una más las acciones cotizan sobre la par siempre cotizaron sobre la par para quien quiera hacer negocio podríamos hablar mucho más pero no le quiero sacar más tiempo que estamos a las preguntas que quiera hacer muchas gracias impresionante y nos anima un gran reto pero realmente un gran resultado hay un elemento que quiero destacar de este proyecto algo que puede ser ejemplo para el resto del mundo me refiero a lo que tú mencionaste a los ciudadanos uruguayos al invertir sus ahorros en la construcción del parque eólico están contribuyendo directamente con su propio esfuerzo a combatir el calentamiento global y a cumplir con los compromisos del acuerdo de París realmente es impresionante y tú lo mencionaste anteriormente cuéntenos sé que ya nos dijiste en general la reducción de la materia de emisiones de dióxido de carbono incluso de cómo ha disminuido el costo de la energía en tu país es impresionante y no me queda más que felicitarles animarles y que puedan seguir siendo ejemplo para en esos momentos que necesitamos todos contribuir para que nuestro planeta sea mejor muchísimas 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 gracias realmente es un proyecto muy inspirador ahora yo quisiera preguntarles a los cuatro superhéroes si tuvieran que destacar una sola lección para compartir con todas las unidades ejecutoras de la región cuál sería esa lección que escogerían para compartir en un minuto creo que los tengo a todos en cámara ¿no? me encantaría realmente escuchar más pero por tiempo yo les pido que me comenten en un minuto en el orden en el que intervinieron o sea Jonathan first Felipe seguido Juan Carlos y seguidamente el equipo de Uruguay adelante Jonathan please muchas gracias Reina y voy a contestar en inglés por supuesto solo quiero decir que me pareció que la lección aprendida más importante estribó realmente sobre la identificación de los socios más adecuados porque a fin de cuentas son ellos los que deben de cabezar el proyecto así que las soluciones se implementan en forma colectiva con ellos pero ellos tienen que confiar en la solución porque ellos tendrán que hacerse cargo de ello así que sean quienes sean nuestros socios comunidades gobiernos o empresas es importante que ellos reconozcan la importancia de la solución pero también tienen que sentirse como que son titulares propietarios de la sociedad o de la solución perdón y tenemos que ser muy adaptables dependiendo de las necesidades del proyecto y también quería agradecer a Bid Lab por la agilidad que nos dieron para poder trabajar con socios con la debida flexibilidad y adaptarnos según las circunstancias pero para que cualquier solución sea exitosa y así mismo para poder continuar con la solución al concluir el proyecto es importante que los socios se hagan cargo y ellos tienen que sentir el mismo compromiso para con el éxito para que posteriormente a la conclusión del proyecto se puedan hacer cargo de él Felipe la principal lección para compartir es que no solo podemos sino que debemos aprender de nuestros errores aprender del error es una manera muy efectiva de aprendizaje cuando nosotros somos niños aprendemos mucho sobre ensayo y para aprender de nuestros errores tenemos que generar humildad para reconocer nuestros límites nuestros puntos ciegos nosotros nos vamos a equivocar cuando estemos implementando cosas va a ser así es parte de la naturaleza humana tenemos que ser humildes para entender que eso es así pero también necesitamos capacidad de reflexión para identificar esos puntos ciegos y para poder reflexionar y preguntarnos cómo actuaríamos diferente cómo sería la siguiente oportunidad para no caer en los mismos errores y yo estoy convencido ahí que las organizaciones que aprenden de sí mismas y de sus errores tienden a transformar la crisis en oportunidad y tienden a adaptarse mejor a entornos de incertidumbre entonces darnos el tiempo darnos la capacidad para entender que nos equivocamos pero para aprender de eso yo creo que es la principal lección que podemos sacar de esto gracias muchas gracias Felipe Juan Carlos muy bien pues nosotros aprendimos de esta experiencia que quienes primero debemos transformarnos para afrontar los retos que se presentan en los proyectos somos las unidades ejecutoras en nuestro caso nos transformamos digitalmente y probamos que se podía operar siempre de manera digital una operación de crédito contando sin duda con el apoyo de los distintos actores que participan en la gestión de estos procesos y por eso quiero aprovechar porque no hay éxito sin personas y en este caso tengo la oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy pero hubo muchos superhéroes en este exitoso proyecto durante estos años sin duda todo el equipo de la Contraloría de Colombia que apoyó permanentemente la ejecución del proyecto también mis colegas del BID liderados por Diego Arisi por Francisco Francesco de Simone así como a la unidad ejecutora integrada estos años por Sandra Ospina por Ángela Bustamante por Berta Zamora por Carlos Fernández por Gabriela Velázquez por Javier León Doño y por Andrea Reyes todas y todos superhéroes que hicieron posible esta historia de éxito muchas gracias Juan Carlos y no puedo estar más en acuerdo contigo toma más de una sola persona para poder tener superhéroes gracias y eso me lleva al equipo de Lourdes y el equipo que está con ella de Uruguay hola buenas tardes y bueno la experiencia que nos gustaría difundir es la del involucramiento ciudadano en el proyecto habiéndole acercado la oportunidad de ser parte del mismo en este caso mediante los locales de cobranza pero podría ser cualquier otro sitio que el ciudadano habitualmente diariamente concurra a un supermercado o lo que sea mediante la alianza entre varias instituciones públicas privadas se logró se hizo accesible esta inversión para todos lo que logramos fue transformar el rol tradicional común del ciudadano como mero espectador a partícipe a formar parte del cambio y de esa forma logramos generar confianza y logramos todos juntos impulsar un país donde nos importa el impacto positivo global que genera para la humanidad eso es lo que nos gustaría dejar como experiencia excepcional muchas gracias equipo de Uruguay Lourdes muchas gracias Felipe Juan Carlos thank you Jonathan ha sido muy interesante e inspirador escuchar sus historias y aprendizajes para nosotros hacer proyectos efectivos y eficientes va más allá del cumplimiento de los indicadores se trata de ejecutar programas que hagan una diferencia en la vida de nuestra gente especialmente los más vulnerables las necesidades siguen siendo muchísimas y los recursos siguen siendo limitados porque ese es nuestro objetivo último mejorar vidas no perdamos eso de vista y para ello necesitamos más superhéroes como ustedes realmente hacen la diferencia nos han enseñado que con recursos limitados con una misión empoderados y con la pasión de seguir cambiando vidas saldremos adelante así que seguimos y seguiremos en la búsqueda de más superhéroes muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hasta nuestra próxima edición muchas gracias